Elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron en la colonia Lares de San Alfonso a Javier N. de 38 años de edad, apodado El Oso, y quien se dedica principalmente a la venta de narcóticos en Minerales del Sur, Guadalupe del Sur, Fuentes de San Bartolo, La Playa y Balcones del Sur. Este sujeto estaría relacionado también con asaltos en estas colonias. Gracias por ver el video.